Esta semana vamos de negocios con el consultor Lenín Pacheco Las políticas públicas no están orientadas al emprendimiento como debería ser como es en otros países Herencia de negocios Tenemos más precedentes de gente que ha podido o que ha desarmado herencia que ha hecho quebrar empresas que aquellos que la han hecho justicia Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group Domingo a la medianoche por Colorvisión Siempre lo mejor